La escasez de lluvia ha provocado grandes estragos en el campo oaxaqueño, un campo que por años estuvo en el abandono, sin posibilidades reales ante la falta de dinero de los campesinos y las migajas que reciben como producto de programas sociales. Bueno, el tema de la sequía es un asunto que ha hecho crisis en este año. 2016 fue un año de malas lluvias, 2015 no tuvo las lluvias suficientes el estado y 2017 como consiguiente por el fenómeno de la niña, también se prevé como un año de malas lluvias. Para los campesinos no hubo punto intermedio en años anteriores, o no llovía o caían lluvias torrenciales. El resultado, siempre el mismo, la pérdida de casi en su totalidad de sus cosechas, pérdidas que difícilmente pudieron recuperar, pues los apoyos por siniestro por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura fueron mínimos. Los mantos acuíferos están muy por abajo del nivel normal, la presa de Jalapa del Márquez pues definitivamente no aguantó toda la época de estiaje. Hoy tenemos serios conflictos en la zona del Istmo, hay que hacer hincapié, pues que no es un tema que esté en manos del gobierno federal o del gobierno estatal, pues atender de fondo, es que el gobierno federal acabe de integrar sus reglas de operación para poder bajar los recursos suficientes y hacer frente con la perforación de pozos, con la atención a la parte agropecuaria de los 350 millones que anunció Conagua junto con el señor gobernador en semanas pasadas. La constante sequía provocó que la presa de Jalapa del Márquez se secara. Esta agua que a través de sus canales llegaba a los terrenos de los productores y ganaderos no llega más, lo que ha causado desesperación y preocupación en los ismeños. Nos dicen que será en este mes de mayo cuando iniciamos precisamente las perforaciones, rehabilitaciones de los pozos artesanales y también la perforación de pozos profundos que nos permita darles una alternativa para dotar de agua a los cultivos y el tema de la ganadería. ¿Cómo está nuestra gente? La realidad es que está desesperada. Ante la falta del vital líquido se decidió dar los permisos de regularización y concesiones de pozos artesanales para que a través de ellos el agua llegue a los sembradíos y al ganado. Algo que parecía tan sencillo entonces ha de ser analizado, pues la falta de lluvias también ha afectado los mantos acuíferos, por lo que una sobreexplotación podría provocar que de los al menos 3.200 pozos que se tienen contabilizados en el Istmo de Tehuantepec salga agua salada debido a su cercanía con el mar. Se implementó un programa para poder dotar de alimentación a los altos ganaderos de la región del Istmo. Decirte que se está entregando bagazo hidrolizado mezclado con melaza, que nos están produciendo también los ingenios azucareros del Estado, pero que ellos también ya están terminando la safra, solo van a podernos entregar bagazo durante este mes de mayo. De acuerdo al titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, CEDAPA, Eduardo Rojas Zabaleta, aún faltan dos años más que se han pronosticado de malas lluvias en el Estado, por lo que será necesario reforestar todo el área que rodea la presa Benito Juárez en Jalapa del Marqués, para que esto ayude a la captación de lluvia en los próximos años. La región del Istmo estuvo en veda, no se permitió perforar a lo largo de muchos años. La buena noticia es que ya permite con agua en esta temporada sacar los permisos para la perforación. Están terminando un estudio para determinar la profundidad máxima que se permitirá para tales pozos. Se está hablando entre los 25 y 30 metros, hay el agua suficiente en el subsuelo. Asimismo, a través de una mezcla de recursos con la Comisión Nacional del Agua con Agua, la Federación y el Estado deberán tecnificar el campo, ya que del 100% del agua que circula a través de los canales al campo, se desperdicia el 30% y de este 70% solo se aprovecha el 40%. Pero también tenemos que cuidar de que no se haga una perforación excesiva, de una extracción excesiva de agua del subsuelo, porque con ello liberaríamos la presión hidráulica que se tiene en la región y podríamos hacer otro problema, que es la inclusión salina por la cercanía que se tiene en el mar. Es decir, que si sacamos mucha agua del subsuelo, podamos empezar a sacar agua salada. Mientras estos planes siguen en los escritorios, los campesinos siguen clamando por agua para salvar a sus cosechas y los ganaderos para poder salvar el ganado, que en algunas ocasiones llega a morir por falta de agua. Con imágenes de Azarel Guevara y Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.